¡Hola! ¡Sandy! ¡Hola chicos y chicas! ¡Soy Sandy! Hoy es mi tema de... ¿No lo sé? No lo sé. Chicana style no me hiciste. Hoy día he hecho un estilo Chicana porque una chica japonesa me pidió que quería un maquillaje estilo Chicana. Así que he tratado de hacer un estilo Chicana pero que se pueda usar también a lo normal. No, 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 no. Yo quiero decir que yo no te quiero usar. Porque si no me hiciera, mi cara y nariz, si hay cosas que me hicieran, si no te quiero usar, yo quiero usar el mejor y lo haré. Y esto es mi me quito antes. Hoy es mi me hiciera solo con la descripción. ¡Halloween! ¡Suscríbete al estilo de la descripción! ¡No, no! ¡Suscríbete al video! Halloween, así que véanlo hasta el último y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 no peynto de fichu o nato te quito omoe mas ahora vamos usar en la pintura negrita para cerrar todo esto de aquí esto lo tiene que hacer con paciencia y apague la salga muy bien de conas en la hoja que te mostró que te modos de muy desata sea toche de estocuó de estocuó mas usted lo puede hacer a la manera que ustedes quieran la línea lo puse un poquito más necesitas pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran no hay de tigua hana esto saki ni eyeliner de esto está la quiste más me no haba ni alas de 8 seno caite aquí más de kirei na frede oscate bocas más y vamos a marcar con un lápiz delineador en la misma tamaño de la boca y ahora vamos a ir al línguas de color y voy a ir a la boca ahora esto lo vamos a pintar de negro pero no llega hasta la boca, lo vamos a dejar hasta Y después ya lo vamos a unir con la boca Y vamos a escribir los dientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!